Elena Anaya que tuvo el día libre el día de hoy, tenemos el gustazazo, el honor de que Aline Mujica venga con nosotros. Grandiosa actriz, grandiosa conductora, ¿cómo estás amiga? Ay, Cristian, con esta presentación, ¿cómo quieres que esté? Muy contenta de estar aquí, Cristian, comentando todo lo que está pasando en ese momento en el medio del espectáculo. ¡Cuánto chisme, no! ¡Cuánta noticia, cuánto chisme, cuánto escándalo! Y nos encanta verte todos los días en Buenos Días, familia. Muchas gracias. Y gracias por estar con nosotros. Pero arrancamos con este escandalazo, donde Alejandro Fernández... ...y él lleva hace muchos años tratando de curarse de esta adicción, porque no es él, ¿sabe? Él es un hombre encantador cuando está completamente ebrio y cuando está en estado natural, pero cuando se toma sus traguitos, cae pesado como lo que hizo en el avión Estadero México, que no fue nada gracioso. Además, todo ese talento que tiene, definitivamente hay que cuidarlo, hay que quererlo, hay que apapacharlo. Así es. Y claro que se puede librar de una adicción de ese tipo. Miren lo que le pasó al principio de la canción, no lo imiten, caray. Sí, definitivamente. Definitivamente. ¿Pero qué nos tienes de la Ivonne Montenegro? Ay, caray, mira, qué triste lo que acaba de... Nadie, Cristian. Ok, que nadie se entere. Que Carlos anda un poquito cucu, porque es intenso. Estos chavos que tienen como sangre en las venas y no le da pena nada, y todo lo que piensa lo dice. Lo dice. Sí. Y no le da pena robar, porque no lo hemos captado robando. Oye, no, pero lo que sí es cierto, tú eres una actriz, ¿qué tal es como actor? ¿Es buen actor? No, él es maravilloso actor. Maravilloso actor. Lo hemos visto, como dice él, como villano, y la verdad que es un actor de esos que le crees todo lo que dice, y lo ves en la calle y lo odias, porque sí, es muy orgánico. Qué buena onda. Pues bueno, vámonos también con otra. ¿Qué pusiste tan seria? Ay, no sé, porque yo creo que algo estoy haciendo mal. ¿Cómo es posible? 40 millones de dólares, aunque déjame decirte que se lo merece, porque es una gran actriz. Oye, sí, pero en un año sí es muy buena plata, ¿verdad? Te digo, algo estoy haciendo mal. Pero algo de lo que usted sí puede hacer, y bien, pero muy bien, es que si tiene talento, ponga atención, porque ya estamos en las últimas audiciones para la nueva temporada de Tengo Talento Mucho.